Perfecto, bueno, pues para que nos cuente un poco sobre su visita aquí a Reynosa. Pues mira, venimos a visitar, a platicar y apoyar obviamente a nuestras candidatas, candidatos del TRD. Están trabajando con mucho ánimo. Nosotros estamos recorriendo los lugares en donde va a haber contienda y con mucho gusto de estar ahora acá. Vemos que dentro del programa que tiene va a presentar usted una ponencia sobre la gobernabilidad de ciudades como fue la Ciudad de México y en el caso este pues Reynosa, ¿debería de tomar algún ejemplo? Pues mira, más que tomar ejemplo, más bien platicar a lo que enfrentamos y lo que hicimos y ya de ahí cada quien analiza, cada quien ve lo que corresponde. Cada lugar tiene su problemática, cada lugar tiene sus temas que atender de manera específica y nosotros simplemente platicamos de qué se hizo y cuáles fueron los temas que en algunos casos se ven como semejantes. En el contexto político que vivimos actualmente, el PRD, la fuerza que está teniendo o que puede tener, sobre todo viendo los contrapesos que son necesarios en los congresos locales y federales. Mira, nosotros estamos viendo que hay gente que quiere participar. Nos da mucho que haya gente a todo involucrada en estas tareas. Recién tuvimos un encuentro de jóvenes parlamentarios. Los parlamentarios participaron con muchísimo ánimo en las filas del PRD. Entonces, eso nos da mucho gusto. La verdad es que esta renovación generacional es bien importante a nosotros en la coordinación y obviamente nos está diciendo, nos llega toda esta información de lo que está pasando en los diferentes estados y pues nos anima, nos anima a venir para acá. Y va a venir otro compañero senador que nada más que el vuelo estaba sobrevendido y bueno, hubo una serie de contratiempos. Pero con mucho gusto de estar aquí y siempre hay buenos amigos, hay gente que seguro vamos a saludar otra vez. ¿Cómo ve el panorama para este 2 de junio aquí en Tamaulipas? Mira, somos conscientes de la realidad del PRD. El PRD tiene que ser claro de que lo que se está haciendo es una reconstrucción, un replanteamiento. Y en este replanteamiento todo lo que pueda funcionar es lo que nosotros vamos a apoyar. Nuestros candidatos, nuestras candidatas y el ánimo además con el que están nos motiva a nosotros, sabemos. Cambió un poco del año pasado a este en cuestión sobre todo de alianzas, de ir solos ahora. Yo estoy convencido de que estas elecciones y las intermedias federales se van a ir solos. Se van a participar solos, los cuadros van a participar ahora solos, los partidos van a ir solos para medirse. Eso es siempre lo que sucede, se mide. Y ya habrá tiempo de alianzas o de otras estrategias. Pero eso todavía falta un tramo. En la configuración actual que tiene la sociedad respecto a los temas políticos, ¿qué está todavía haciendo falta que se trabaje para que puedan salir a votar y no lleguemos a abstencionismos? Que realmente vayas a la búsqueda de los candidatos y de las candidatas que son los que pueden generar un cambio. Eso es, que pueden generar un foco de atracción. A veces se atiende más a inercias o a compromisos. Y yo creo que hay que buscar a los candidatos y candidatas que verdaderamente la gente los ve bien. Que quiere que sean los que participen. ¿Tienen plan para fortalecer al partido aquí en Tamaulipas? En todo el norte del país. En todo el norte del país. La verdad es que se está trabajando bien. Yo en los lugares que he estado visitando, la gente quiere participar. En la medida en que se tiene, tampoco hay que pensar que estamos de más, porque ya estamos muy bien. Hay que empezar más bien construyendo desde abajo y de ahí edificar. ¿Una invitación para el electorado y para los reinocentes? Pues una invitación a toda la gente de Reynosa que nos apoye. De veras, buenos candidatos, buenas candidatas. Tenemos dos ejemplos que vamos a acompañar en un rato más. Pero no van a fallar, van a trabajar con todo. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Les podemos tomar una foto? Sí, claro. Hola, ¿cómo está? Un segundito, un segundito. Ok, nos vamos a ir a la cámara. Ya, ya está. Claro, no hay que traer cámaras. Sí, ya es la cuestión de la conectividad y la movilidad. Sí, es una maravilla. Sí. Ok, va a ir grabado. Ok. ¿Me dices? Perfecto, bueno, pues para que nos cuente un poco sobre su visita aquí a Reynosa. Pues mira, venimos a visitar, a platicar y apoyar obviamente a nuestras candidatas, candidatos del TRD. Están trabajando con mucho ánimo. Nosotros estamos recorriendo los lugares en donde va a haber contienda y con mucho gusto de estar ahora acá. Vemos que dentro del programa que tiene va a presentar usted una ponencia sobre la gobernabilidad de ciudades como fue la Ciudad de México. Y en el caso este pues Reynosa, ¿debería de tomar algún ejemplo? Pues mira, más que tomar ejemplo, ¿no? Más bien platicar a lo que enfrentamos y lo que hicimos y ya de ahí cada quien analiza, cada quien ve lo que corresponde. Cada lugar tiene su problemática, cada lugar tiene sus temas que atender de manera específica y nosotros simplemente platicamos de qué se hizo y cuáles son los temas que en algunos casos se ven como semejantes. En el contexto político que vivimos actualmente, el PRD, la fuerza que está teniendo o que puede tener, sobre todo viendo los contrapesos que son necesarios en los congresos locales y federales. Mira, nosotros estamos viendo que hay gente que quiere participar, nos da mucho que haya gente a todo involucrada en estas tareas. Recién tuvimos un encuentro de jóvenes parlamentarios, participaron con muchísimo ánimo en las filas del PRD. Entonces, eso nos da mucho gusto. La verdad es que esta renovación generacional es bien importante para nosotros en la coordinación. Y obviamente nos está diciendo, nos llega toda esta información de lo que está pasando en los diferentes estados y pues nos anima, nos anima a venir para acá. Y va a venir otro compañero senador que nada más que el vuelo estaba sobrevendido y bueno, una serie de contratiempos. Pero con mucho gusto de estar aquí y siempre hay buenos amigos, hay gente que seguro vamos a saludar otra vez. ¿Cómo ve el panorama para este 2 de junio aquí en Tamaulipas? Mira, somos conscientes de la realidad del PRD. El PRD tiene que ser claro de que lo que se está haciendo es una reconstrucción, un replanteamiento. Y en este replanteamiento todo lo que pueda funcionar es lo que nosotros vamos a apoyar. Nuestros candidatos, nuestras candidatas y el ánimo además con el que están nos motiva a nosotros a venir. ¿Cambió un poco del año pasado a este en cuestión sobre todo de alianzas, de ir solos ahora? Sí, yo estoy convencido que estas elecciones y las intermedias federales se van a ir solos, van a participar solos. Los cuadros van a participar ahora solos, los partidos van a ir solos para medirse. Eso es siempre lo que sucede, se mide. Y ya habrá tiempo de alianzas o de otras estrategias, pero eso todavía falta un tramo. En la configuración actual que tiene la sociedad respecto a los temas políticos, ¿qué está todavía haciendo falta que se trabaje para que puedan salir a votar y no lleguemos a abstencionismos? Que realmente vayas a la búsqueda de los candidatos y de las candidatas que son los que pueden generar un cambio. Eso es, que pueden generar un foco de atracción. A veces se atiende más a inercias o a compromisos. Y yo creo que hay que buscar a los candidatos y candidatas que verdaderamente la gente los ve bien, que quiere que sean los que participen. ¿Tienen plan para fortalecer al partido aquí en Tamaulipas? En todo el norte del país. En todo el norte del país. La verdad es que se está trabajando bien. Yo, en los lugares que he estado visitando, la gente quiere participar. En la medida en que se tiene. Tampoco hay que pensar que estamos de más. Porque ya estamos muy bien. Hay que empezar más bien construyendo desde abajo. Y de ahí edificar. ¿Una invitación para el electorado y para los reinocentes? Mi invitación a toda la gente de Reynosa que nos apoye. De veras, buenos candidatos, buenas candidatas. Aquí tenemos dos ejemplos que vamos a acompañar en un rato más. Pero no van a fallar. Van a trabajar con todo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les podemos tomar una foto? Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.